de narcotráfico y terrorismo, ellos van creando la excusa necesaria para poder atacar a nuestro país. Yo voy a hacer un rápido pasaje por una serie de acciones previas a lo que estamos viviendo hoy, que se pensaron, se diseñaron en el exterior y para su desarrollo han utilizado grupos juveniles, grupos estudiantiles, delincuentes, todo tipo de personas para tratar de dar al traste con el gobierno revolucionario. Y aquí vamos a entrar en temas que ya lo hemos tocado en otras ruedas de prensa, pero que es necesario recalcar y mostrar hoy algunas otras conexiones, nombres, personas que participan, que participaron en aquellas movilizaciones, que participaron en aquellas actividades y que hoy por hoy también están involucrados en toda esta actividad que hemos visto en Venezuela en los últimos meses. En primer lugar, estamos partiendo de lo que dieron a llamar ellos mismos la fiesta mexicana. Algunos inclusive en una oportunidad que presentamos ese informe aquí lo tomaron a chanza, lo tomaron a juego. La fiesta mexicana fue una actividad que se realizó en México, por eso le ponen ese nombre, lo de la fiesta indudablemente es un nombre que le colocan a la actividad para tratar de ocultar la realidad de la actividad. Y en esa actividad participaron importantes líderes de los movimientos juveniles y estudiantiles que hoy por hoy estamos viendo nosotros conduciendo, activando y ejecutando acciones violentas en diferentes partes del país, que afortunadamente han sido derrotados, pero que continúan de alguna manera buscando la manera, buscando la forma de mantenerse en la calle. En esa actividad participa un ciudadano llamado Gustavo Tobar Arroyo. Ya ustedes van a ver en una lámina posterior que es uno de los grandes articuladores, es uno de los grandes organizadores, consigue el financiamiento, vamos a ver a través de quién, vamos a ver con quién se retrata, con quién se reúne. Ahorita vamos a ver una foto que señala bastante bien quién es ese personaje, que él se presenta como un defensor de los derechos humanos, se presenta como el presidente de una fundación dedicada a los derechos humanos. En esa actividad de México participó Gustavo Tobar Arroyo, Daniel Ceballos, Lester Toledo, Freddy Guevara, David Molanqui, unos generales de la Plaza Altamira, y tuvo Gaby Arellano, una cantidad de jóvenes que estamos viendo hoy nosotros, Vilca Fernández, que vemos hoy en la calle, haciendo constantemente desmanes violentos contra la ciudadanía y contra el Estado. Eso en el mes de octubre del año 2010. ¿Qué aprenden ellos allá? A ellos les llevan unos instructores del movimiento OCPOR, que es un movimiento que ha participado en actividades conspirativas para aplicar lo que llaman el manual de yinchar, el golpe suave. Si usted ve las clases que ellos les dan, que tenemos nosotros en los informes, está todo basado y fundamentado en ese manual, en todas las actividades que él establece cronológicamente que hay que ir cumpliendo para derrocar un gobierno. ¿Y cuál es el fin de esa actividad? Lo vamos a ver en un informe que les voy a leer algunos trozos ahorita de lo que se hace después que regresan de México. En marzo del 2012, empiezan a desarrollar lo que llaman el Plan País. Ese es un plan que es anexo a toda esta actividad que lo desarrolla Humberto Prado. Humberto Prado, con una ONG que se dedica, entre comillas, al derecho de las personas que están privadas de libertad, empieza a promover en los distintos centros penitenciarios las huelgas de hambre, protestas permanentes, protestas violentas, para que mientras ABU, Movimiento 13, Operación Libertad, todos estos grupos están en la calle tratando de desestabilizar, tratando de generar la máxima ingobernabilidad posible, ellos estén en las cárceles también causando otro foco de violencia en el país. Después, en abril del 2012, hay un encuentro entre las ONG y los jóvenes estudiantiles de la oposición, donde participa también Tamara Sujú, todos la conocemos, Gonzalo Imiop, Enrique Terhorst, Lorenz Salet, todos los integrantes de ABU, Operación Libertad, Violencia Callejera, es lo que planifican en violencia callejera para derrocar al gobierno. Ahorita les voy a leer un informe sobre ABU completo, para que vean qué es lo que se trata de los campamentos de ABU, que también vamos a ver algunas fotografías. Si ustedes ven la lámina, agarra este micrófono aquí un momentito. Si ustedes ven esta lámina, en primer lugar, tenemos elementos que señalan el financiamiento de la ANET, Freedom House, Canvas, el AEI y Otpor a esta organización. Tenemos la demostración de las conexiones que existen entre Otto Reich y elementos como Gustavo Tobar Arroyo, que es el gran articulador de todo este movimiento. Gustavo Tobar Arroyo tiene comunicaciones permanentes también con el expresidente Vicente Fox de México, y tenemos demostraciones de su contacto permanente, y él viaja permanentemente a Miami, allá se reúne con Eligio Sedeño, Eligio Sedeño aporta financiamiento para todas las movilizaciones al exterior que tengan que hacer para preparar a la gente. En esa fiesta participan, repito, la gente de Operación Libertad, donde está Vilca Fernández, Jabú, donde está Julio Rivas, el Movimiento 13, donde está Gaby Arellano, y elementos de voluntad popular como Daniel Ceballos, David Molaqui, Manuela Bolívar y Freddy Guevara. También participan Yongo y Coechea. ¿A qué llegan ellos en esa reunión de México? En primer lugar, que hay que aplicar el manual. Y hacen un resumen de 50 pasos fundamentales que tienen que aplicar para derrocar el gobierno del comandante Chávez para el momento. Y que tienen que buscar un líder único que asuma que todos esos grupos que son de una tendencia realmente anárquica, que todos esos grupos puedan actuar de manera unitaria. Y es cuando seleccionan a Leopoldo López como el elegido para dirigir las operaciones violentas, las actividades violentas de todo este movimiento. Luego, en abril del 2013, viene la violencia post-electoral, 11 fallecidos. Se llama La Calle, lo conocemos, para iniciar lo que llamarán el encendido de las calles para tratar de derrocar al gobierno. El 24 de abril del 2013, es capturado Timo Tijales en Venezuela. Ustedes también tienen la información, lo conocen. Y saben que estaba operando con todos los estudiantes que tenían campamentos de diferentes puntos de la ciudad para la protesta. Es un ciudadano que está preparado en materia de inteligencia. Y la misión era tratar de crear confrontación entre grupos afectos al gobierno contra los grupos estudiantiles que estaban en esos campamentos. Y entre enero y abril empieza lo que llaman el plan La Salida, que ya lo hemos visto, que termina en todo este tema de la Guarimba. Pasa la siguiente. Fíjense, aquí tenemos pruebas de lo que le estamos diciendo, elementos que vinculan a Tobar Arroyo, por ejemplo, con Gonzalo y Miop. Vemos a Tobar Arroyo en un carrito por allá con el expresidente Vicente Fox. Aquí vemos a Tobar Arroyo, esta foto es interesante, porque vemos a Tobar Arroyo con Jim Charm. Jim Charm. O sea, no es que estamos diciendo que es el manual, no es el manual que ellos utilizan en varias partes del mundo, incluyendo Venezuela, para entrenar a muchachos y conducirlos a las acciones violentas que hemos visto aquí en Venezuela. Y aquí vemos el seleccionado en la fiesta mexicana, esta fiesta la tomamos allá, para conducir, poder unificar a esos grupos radicales para tratar de derrocar al gobierno. En este caso Leopoldo López, siempre con ese problema que tiene ahí en los ojos. Pasa la siguiente. Aquí vemos, ah bueno, mire, aquí estamos viendo también al amigo Carlos Vecchio, ya ustedes saben, voluntad popular de nuevo, María Corina Machado, que es esa sombra que por donde va pasando, va incendiando y dejando escombros. Y aquí vemos a el conocido Federico Rabel también, con este caballero Gustavo Tobar Arroyo. Él después sale diciendo, seguro va a salir diciendo que es que la tenemos agarrada con él y que es lo que hace poema y poesía. Y esta es la foto, bueno, la joya de la corona con Gustavo Tobar Arroyo. Gustavo Tobar Arroyo con el que aparece en todas las quinielas de todas las actividades contra Venezuela, que se llama Álvaro Uribe Vélez. En todas esas actividades aparece este caballero, porque él se ha puesto como un objetivo hasta personal, derrocar, acabar con la revolución bolivariana. Sigue. Lamentablemente, yo le voy a regalar un resumen de esta lámina, porque aquí creo que no la van a poder ver bien, pero si nosotros, le puedo nombrar las personas con las que se conecta permanentemente Tobar Arroyo por teléfono, que es lo que ustedes están viendo ahí. Gustavo Tobar Arroyo. Esto es una lámina de conexiones, que llamamos en términos de inteligencia, es una forma de analizar cómo se conectan, cómo se unen, cómo se mueven. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Gustavo Tobar Arroyo llama permanentemente a Leopoldo López e inmediatamente después de la llamada a Leopoldo López, estos llaman a Davies Molanqui, a Roderick Navarro, a Manuela Bolívar, a John Goyco Echea, que ustedes lo vieron todo en el tema de la fiesta mexicana. Entonces, este es un plan que se viene haciendo y que nosotros hemos venido siguiendo permanentemente. También vemos cómo Gustavo Tobar Arroyo se comunica directamente con Jim Char, a través de unos teléfonos que tenemos ahí señalados, con Eligio Sedeño, tiene una cantidad importante de llamadas, y a su vez Eligio Sedeño se comunica con Vicente Publice y con un señor que se llama José Antonio Colina, que si ustedes saben quién es José Antonio Colina, es un oficial retirado de la Guardia Nacional que puso las bombas en la embajada, en los consulados de Colombia, en el consulado de España, en aquellos tiempos en la mesa de diálogo y en el edificio Caracas Tele, por cuando estaba en ese momento el vicepresidente, creo, José Vicente Rangel, conduciendo las mesas de diálogo. Este señor, que ahora se comunica permanentemente con Eligio Sedeño, fue quien colocó las bombas en esos sitios. Y también tienen comunicaciones con gente de la PNUD, de la OEA, con Gaby Arellano, con Lorenz Salé, con Vilca Fernández, con Julio Rivas, todo lo que estamos viendo nosotros que se reunieron en México para preparar estos planes. También hay otros actores importantes aquí con los que se comunica, pero bueno, ahí ya ustedes pueden ver que esto que está ocurriendo no es un hecho espontáneo, no es que la gente salió a protestar porque, bueno, faltaba la harina de maíz o porque no consiguieron el aceite, que puede generar alguna protesta, pero que el venezolano siempre lo hace en los marcos de la legalidad y de la constitucionalidad. Hay un bufete en los Estados Unidos, acuérdense que les venía diciendo que el ataque obliga a que los Estados Unidos, el Departamento de Estado, tenga a alguien dedicado permanentemente a armar un expediente que justifique, esa es la justificación necesaria, que justifique una intervención de cualquier tipo sobre nuestro país. ¿Qué bufete está desarrollando esas actividades en los Estados Unidos? El bufete de este señor llamado Tew Cárdenas, que es un individuo con mucha influencia en Miami, en Washington, que tiene un equipo ligado a la derecha más extrema de los Estados Unidos, puede pasar a la siguiente, por ponerles un ejemplo, en su bufete está el esposo de Ileana Ross Letinen. Déjame verlo aquí, que aquí lo veo más claro. En el bufete de este caballero, que trabaja mucho para el Partido Republicano, está Dexter Letinen, que es el esposo de Ileana Ross Letinen, y ustedes ya han escuchado las posiciones de Ileana Ross contra Venezuela. Están personas como Tom Chultz, que posee una gran experiencia en litigios de materia pública, y otras personalidades, que es bastante amplio la cantidad de personas que participan en esto, y tienen permanente también asesoría de Roger Noriega para efectos Venezuela. Este bufete es el que se encarga permanentemente de estar armando el expediente que justifique una acción contra Venezuela. Desde ese año 2009, nosotros hemos visto infinidad de actividades. Entonces, yo cuando veo este informe de Elsa Solórzano, que dice que el Estado venezolano articula con grupos paramilitares, es como que tratan de torcer la verdad. Por eso le decía que tenemos que hablar de la verdad. Tenemos que hablar con la verdad. ¿Quiénes han traído paramilitares a Venezuela? No olvidemos de Actari. Ahorita, en siete días, cumplimos diez años del caso de Actari. En su momento, eso lo convirtieron en un chiste, lo convirtieron en que ese era un montaje del gobierno, que si los paracachitos inventaron cualquier cantidad de cosas. Pero el juicio a esos paramilitares fue abierto. Todo el que quiso entrar entró. Y ellos clarito explicaron cómo vinieron a Venezuela y qué vinieron a hacer en Venezuela. ¿Quiénes estaban en esa acción subversiva? ¿Quiénes de verdad trajeron paramilitares a Venezuela? Bueno, ahí están algunos. Ahí está Alfredo Peña, que era el alcalde mayor. El que en ese momento era el jefe de seguridad ciudadana, era Iván Simonovic. Y el equipo de seguridad ciudadana de la alcaldía mayor, que dirigía Alfredo Peña, tenía cuatro patrullas de la policía.